Se ve que era un peo cabrón porque mira, darle un palo a una gente por un peo era porque era grande el asunto. Piedras, palos y machetes, fue lo que se vivió en ese pleito, donde uno resultó herido a machetazos en un brazo y el otro con una herida en la cabeza, de una pedrada. Cuando llegamos al lugar encontramos dos haitianos, uno con un machetazo en un brazo y uno con una partida en la cabeza. Un haitiano que como que se tira un peo, entonces al otro no le gustó y se fueron en discuta por el peo. Entonces se fueron en la discuta y el haitiano le dio un palo al otro. Entonces el haitiano no se quiso quedar con el palo e intentó darle también y le cayó atrás. Entonces el otro cogió un machete y le metió un machetazo en el brazo. Entonces el otro después que él le dio el machetazo cogió una piedra y le dio una pedrada. Ambos heridos fueron llevados por una patrulla de la policía al hospital Taiwán, donde les ofrecieron las primeras atenciones. Yo no quiero problema con él, él le dejó a mí todo el día, todo el día le dejó a mí. Parece como que el peo le dio mucho, porque él sin cono de mala manera y de una vez le dio un palo. Una falta de respeto, usted tiráselo encima de otra persona, pero según escuché de otro compañero, el peo no se lo tiró ni uno ni el otro, sino fue un niño que se tiró el peo. Y ellos como no se hablaban, confundieron de quién se lo tiró. Según el agente policial que comandaba la patrulla, los dos nacionales haitianos involucrados en la riña y luego le dejó la patrulla de la patrulla. Gracias.